Listo, entonces de momentito voy a ingresar al campus porque quiero que discutamos unas cosas, ¿ya eran las tareas que ya están en el campus? Sí, 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 ok vamos a abordar unas cositas antes de comenzar, importantes vamos a ver cuánto tiempo nos queda ok entonces vamos a ver comencemos con la primera tarea que es para este viernes vamos a ver ¿identificaron ya la tarea? ¿característica de la imagen médica digital? Sí ok, entonces vamos a ver tienen que hacer este cuadro comparativo bueno, vean que se dividen dos partes parte 1 y parte 2 de ejercicios fíjense que no sé por qué el campus me dio este espacio así exagerado entre la tabra y la parte 2, no sé por qué pero no vayan a pensar que son parte 1 y 2 entonces la parte 1 tienen que completar este cuadro comparativo vamos a ver lo que aquí les aparece diferentes características resolución espacial resolución de cuadros y ruido y les aparece una definición ¿qué tienen que poner ahí? o sea, lo que significa la resolución espacial lo que significa la resolución de cuadros y lo que significa el ruido luego que ustedes van a poner un ejemplo ¿qué es lo que quiero que pongan? pueden poner una imagen impresa o pueden dibujar algo que les ayude a expresar lo que es la resolución espacial lo que es la resolución de cuadros y lo que es el ruido por ejemplo, pueden poner una imagen con ruido para que les ayude a explicar ese concepto o pueden poner una imagen con poca resolución espacial o poca resolución de cuadros no sé o pueden poner por ejemplo una paleta de colores para que les ayude a explicar esto luego lo siguiente los factores técnicos y físicos que aumentan ¿aumentan qué? que aumentan la resolución espacial es decir, que la mejora ustedes saben que si aumentan las resoluciones espaciales es que están mejorando la resolución de contraste y lo que es el ruido o sea cuando yo creo que aumenta el ruido es que estamos es que se está haciendo es que se está viendo más ruido en imagen a eso es a lo que yo me refiero ¿qué factores técnicos? por ejemplo, vamos a ver ¿qué factores del equipo vieron ustedes que afectaba la resolución espacial? para ver si nos recuerdan que vienen aquí el punto focal exactamente, el punto focal de efecto entonces pueden poner eso ¿o qué factores vieron ustedes que afectaba la resolución de contraste? que aumentaba la resolución de contraste? vamos a ver la penumbra ¿resolución de contraste? ah, no, no ok, ¿resolución de contraste? vamos a ver la profundidad de los pixeles en efecto, sí, exactamente todo eso entonces eso es lo que eso es lo que van a completar aquí y lo mismo los factores técnicos que lo disminuye sepan identificar cuando algo aumenta y cuando algo lo disminuye por ejemplo si ustedes mencionaron que hubo un menor punto focal aumenta la resolución espacial entonces sepan que un mayor punto focal la disminuye eso es lo que quiero que identifiquen que identifiquen qué es lo que va a aumentar de qué manera el factor técnico va a aumentar la resolución espacial y de qué manera ese mismo factor técnico va a disminuir la resolución espacial y todo lo demás y lo de ruido que vamos a verlo hoy y mañana y los ejercicios estos ejercicios aquí ya lo pueden ir comenzando a hacer entonces esta es para el viernes tienen el viernes para hacer esta parte de aquí y vamos ahora con la segunda tarea lo del ensayo ¿qué tanta experiencia tienen haciendo ensayos? siendo sinceros mala 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 ok entonces necesito sí necesito que aprendan a hacer ensayos por favor por favor necesito que si sienten que no tienen buena experiencia que si no han hecho antes un ensayo por favor se asesoren aquí les subo un video para que hagan ese ensayo aquí les indico de qué va a ser el ensayo aquí les indico qué es lo que quiero de qué va a ser el tema del ensayo Gloria ¿la escucho? Gloria ah ok está bien tienes que levantar la mano listo entonces vamos a ver aquí están los lineamientos fíjense que aquí este trabajo sí lo permito a computadora este otro trabajo la tarea este cuadro comparativo miren yo sé que este cuadro comparativo se hace bien rápido en computadora pero yo realmente soy bien cuidadoso en permitir que el trabajo lo presente a computadora y que el trabajo no entonces este trabajo tiene que ser a mano por favor a mano aquí lo indica he escrito no a brancas tengo mi carta por favor este trabajo a mano yo sé que saldría mucho más rápido hacerlo en computadora pero tengo mucho cuidado con eso tengo mucho cuidado por más las experiencias que he tenido en periodos pasados el ensayo sí lo pueden hacer perfectamente a computadora porque el ensayo ya lo identifique usted como que usted lo hizo los lineamientos por favor el ensayo no menor a 650 no menor a 650 palabras incluyen portada incluyen introducción cuerpo del ensayo conclusiones la letra interlineado y abordar la norma japa y si no tienen computadora pueden hacerlo perfectamente a mano pero mi recomendación es que ese trabajo lo dan a computadora es mejor que lo dan a computadora pero si no tienen no pasa nada y por favor nuevamente otra vez por favor para todos tengan cuidado con el ensayo el ensayo no es así nomás el ensayo lo que muchas veces lo que me he fijado yo que hacen casi la mayoría un momento de adquirir un ensayo es que vienen se ponen a buscar internet por ejemplo si el ensayo es sobre las ventajas de la referencia digital vienen y buscan hay internet ventajas de la referencia digital y se van a cualquier página que les hace Google copian ese contenido y lo pegan al documento y ahí está ahí terminó el ensayo no tengan mucho cuidado con eso el ensayo no es de estar copiando y pegando contenido el ensayo tiene que ser escrito por ustedes el ensayo es más como que ustedes estuvieran escribiendo un poema un discurso una canción es más parecido a eso es súper analítico con criterio argumentativo ustedes lo tienen que hacer de principio a fin y si van a copiar una partecita tienen que referenciarla muy bien con norma japa entonces esto es para el lunes no sé si estamos claros con todo esto esto es para el día lunes ¿sí? ¿estamos claros lo que hay que hacer para el ensayo? sí excelente entonces comencemos con el tema de hoy vamos a ver comencemos con el tema de hoy ah no perdón ustedes son dentro de la imagen permítame cambio la diapositiva vamos a ver listo por lo menos quedamos la última vez con ustedes ¿quién fue el último que vimos con ustedes? este es de introducción a la radiología ¿aquí? sí ok esto fue lo que vimos sí esto fue lo único ¿por qué surge el ruido? eso fue lo último ¿verdad? no ahí nos quedamos ahí nos quedamos aquí va ok excelente vamos a ver listo entonces vamos a ver ¿por qué surge el ruido? comencemos y la primera causa de por qué surge el ruido es por la radiación dispersa pero es una causa o sea no es no es la causa principal la radiación dispersa no es la primera causa que podemos encontrar hay otra causa principal que vamos a encontrar porque surge el ruido pero una de las causas es la radiación dispersa ¿por qué? porque la radiación dispersa puede distorsionar el valor del color de los píxeles sin que estos representen anatomía recuerden el efecto de la radiación dispersa en el contraste ese contraste me lo puede afectar el color me puede afectar el color de los píxeles y puede crear un ruido pero no es el principal entonces aclaramos no es el principal y vamos a ver como yo sé que ya entró la radio y este contenido lo llevaron dentro de la radio quiero preguntarles ¿de qué factores o qué factores influyen en la radiación dispersa? ¿qué factores influyen en la generación de radiación dispersa? vamos a ver si me ayudan ¿qué factores influyen en la generación de radiación dispersa? ayúdenme en esto lo vimos dentro de la radio el efecto quantum ah perfecto bueno el efecto quantum es porque se forma entonces yo iba a hacer esa pregunta después pero aquí me adelantaron entonces vamos a ver esa pregunta iría más por qué por qué se forma la radiación dispersa por qué se forma la radiación dispersa entonces vamos a ver efecto quantum listo el efecto el efecto quantum es la razón por la cual se va a formar pero quiero preguntarles ¿qué factores van a influir en la radiación dispersa? ¿qué factores influyen en la generación de radiación dispersa? no negativo negativo el aumento del kilovoltaje exactamente el KB o el KBP o el KBP ¿qué otro factor han identificado ustedes? los GMAs los GMAs los GMAs los GMAs los GMAs no no se va a afectar por los GMAs el espesor del paciente ahí está exactamente el espesor atómico el espesor atómico perfecto ¿qué otro factor? el espesor del as el espesor del as el espesor del as o colimación sí el efecto colimación espesor del as entonces estos son factores que los vamos a estar viendo o sea factores del estudio que van a estar afectando la cantidad de radiación dispersa recuerden mientras más aumente el KBP o el KB más radiación dispersa mientras más espesor atómico más radiación dispersa mientras mayor sea la colimación más radiación dispersa entonces estos factores ¿listo entonces? ¿borra esto? ¿motorizan a borrar esto? sí no ok esperamos un momentito esperamos un momentito y ya ¿motorizan a borrar esto? sí ahora vamos ahora con la principal razón de por qué surge el ruido y como les había comentado el ruido tiene relación con el equipo la reacción dispersa que vimos ahorita esta reacción dispersa surge pero obviamente por un efecto físico por algún por la interacción de los rayos X con el paciente pero como yo les comenté en su momento el ruido va a estar fluyendo más por factores del equipo o sea por algo que hay ahí en el equipo algo algún fallo o algo está pasando en el equipo que se está viendo mucho ruido en la imagen entonces vamos a ver exactamente por qué se forma ese ruido en la imagen vamos a ver ahora entonces vamos a comenzar primeramente viendo cómo es el proceso básico de obtención de información miren muy bien viene y eso y los rayos X que prenden el paciente estos rayos X que prenden el paciente llegan al receptor de imagen tenemos aquí nuestro receptor de imagen aquí está nuestro receptor de imagen es decir lo que está justamente atrás del paciente el receptor de rayos X y uno de los procesos usualmente más comunes que pasa es que viene que esos rayos X llegan con este material aquí que es un material centriador eso el rayo X produce luz y esa luz que se produce va a ser unos fotodiodos aquí ustedes también unos fotodiodos y estos fotodiodos lo que hacen es convertir esa luz a señales eléctricas y a señales eléctricas aquí las manda hacia la computadora y entonces vamos a poner aquí vamos a poner aquí vamos a poner observación señales eléctricas que van hacia la computadora aquí sale aquí van las señales eléctricas y estas señales eléctricas van a la computadora van a la computadora y qué es lo que hace la computadora la computadora es lo que hace es recibir esas señales eléctricas y con eso formar la imagen eso es lo que hace van a la computadora y a partir de esas señales eléctricas que envía el receptor de imagen a la computadora, se forma la imagen. ¿Cuál es el asunto aquí? El asunto es que la señal eléctrica lo que manda son dos cosas. Fíjense muy bien. La señal eléctrica manda dos cosas. Manda información del paciente y manda un factor que llamamos ruido electrónico. Así es lo digo. Lo que envía entonces el receptor de imagen manda dos cosas. Manda información del paciente y por algún motivo que ahorita no se los he presentado manda lo que conocemos como ruido electrónico. Entonces vamos a poner aquí el receptor, vamos a poner el receptor de imagen manda a la computadora información del paciente. Primeramente comencemos. Información del paciente. Información del paciente. Así la vamos a conocer como información del paciente. O sea, información del paciente. ¿Qué? El nombre técnico que vamos a utilizar aquí va a ser señal. Señal. Cuando ustedes escuchen de que yo estoy diciendo señal, asócienlo directamente con información del paciente. ¿Qué me refiero con información del paciente también? Con la anatomía, bueno, con la estructura anatómica. Obviamente, con lo que logramos captar los rayos y quita la anatomía del paciente. Y segundo, manda ruido electrónico. Estas dos cosas las que envía el receptor de imagen a la computadora. Manda información del paciente, señal, y manda ruido electrónico que la vamos a conocer más abridamente como ruido nada más. La vamos a conocer más como ruido. Así lo vamos a conocer. Información del paciente. O sea, señal y ruido electrónico. O sea, ruido. Eso es lo que recibe la computadora. Entonces, la computadora recibe esos dos. Señal, información del paciente y ruido. Ruido electrónico. Y ese ruido electrónico, ese ruido electrónico que también envía el receptor de imagen, es lo que va a terminar añadiendo ruido a la imagen. Entonces, envía esos dos factores. Envía esos dos factores. Información del paciente, o sea, es decir, la anatomía y el ruido. Por eso es que vamos a ver. Voy a levantar aquí a una de las diapositivas anteriores. Voy a levantar a una de las diapositivas anteriores. Aquí. Por eso es que ustedes pueden ver aquí que esta imagen contiene tanta anatomía, es decir, información del paciente y ruido. Porque es lo que recibió la computadora. La computadora recibió una partecita, la señal, que es información del paciente y otra partecita que es puro ruido. Eso es lo que recibe. Y vean aquí que aquí también recibe información del paciente, pero vean que también recibe ruido, pero no es tan visible en este caso. Ya les voy a explicar por qué. Entonces, retomando a la diapositiva, retomando a la diapositiva, esto es, aquí, ustedes pueden ver una gráfica. Esta gráfica no se va a ir a asustar si no la entienden muy bien, pero lo que nos indica es qué tanto es la señal y el ruido que recibe la computadora parte del equipo. Entonces, aquí lo que vemos es una grafiquita roja. Esa grafiquita roja representa lo que es la señal y el ruido, es decir, información del paciente y el ruido. El ruido electrónico que yo les dije que mandaba el receptor de imagen. Y la gráfica verde representa nada más la señal, es decir, la información del paciente y la gráfica de color negro representa nada más el ruido. Solo ruido, ruido electrónico. Así. Ustedes están viendo aquí ruido electrónico en color, el color de esta gráfica de color negro y esta gráfica de color verde señal o información del paciente. Eso es lo que recibe. Ahora, ¿preguntas con esto? No sé si algo, no sé si quedó, no quedó una parte clara con esto para que podamos ir a la siguiente diapositiva. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Siempre va a generar ruido? Siempre, 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 siempre. El equipo siempre va a mandar ese ruido. Este ruido siempre lo manda. Siempre. No importa que el equipo sea de última generación, que el equipo sea el más nuevo. Siempre lo va a mandar. Entonces, vamos a ver este. Siempre manda el ruido. Siempre manda ruido. Siempre manda ruido el receptor de imagen. Y entonces, la computadora siempre, siempre, va a estar recibiendo ese ruido y va a tener que estar procesando información del paciente y va a tener que estar procesando también el ruido. Eso es lo que sucede. ¿Otra pregunta? Ok, vamos a ver. No. Ok, excelente. Entonces, borro esto, borro esto y vamos a ver por qué se origina el ruido electrónico. Ese ruido electrónico que forma ruido de la imagen. ¿Por qué se forma? Porque fíjense que pasa un fenómeno al momento, bueno, como les voy a explicar desde el inicio, las señales eléctricas que estamos viendo aquí que salen del receptor de imagen, las señales eléctricas que se van y que van hacia la computadora son electrones. O sea, toda señal, toda señal eléctrica no es nada más que electrones en movimiento. Nada más es eso. Entonces, vamos a crear aquí una señal eléctrica son electrones en movimiento. Una señal eléctrica son electrones en movimiento. Es decir, que cuando ustedes ven aquí que está saliendo esta señal aquí y se está moviendo hacia aquí y se está moviendo no son nada más que una fila de electrones que se están moviendo hacia la computadora. Esa es la señal eléctrica, fila de electrones que se mueven hacia la computadora. Entonces, ¿qué pasa con esos electrones? Cuando esos electrones se están moviendo hacia, del receptor de imagen hacia la computadora se mueven por un sistema de cabres. Bueno, que le conocemos más como un circuito. Se mueven por un circuito pero aquí lo podemos ver como este pequeño cabrecito que ven aquí. Se mueven por el cabre. Aquí tenemos electrones internos que se mueven por el cabre. ¿Pero qué pasa con esos electrones cuando van hacia la computadora? Usualmente, esos electrones deberían de moverse sin línea recta. Así como que si fuese un fluido de agua pasando por una manguera, así deberían de moverse los electrones pero resulta que no. Esos electrones tienen un movimiento bien disparejo como el que hay ustedes aquí. De repente este electroncito se le ocurre moverse a este lado. De repente este otro se le ocurre moverse a este otro lado y este otro electroncito a este otro lado y así. Hay varios electrones que tienen ese comportamiento. ¿Qué pasa? Esto crea una distorsión en la lectura y esa distorsión es lo que estamos haciendo con este ruido. Entonces, este ruido y ese ruido que vamos a ver nosotros en la imagen es producto de ese movimiento alocado a los electrones cuando se están moviendo en el circuito o en el cable que va hacia la computadora. Es eso precisamente la razón por la cual vamos a estar viendo los otros ruidos. Ahora, ¿se puede reducir este fenómeno para ser menos visible el ruido? Perfectamente se puede reducir y se puede reducir con nuevos diseños por ejemplo de mecanismo o sea, con nuevos sistemas de mecanismo de movimiento de señal o sea, de transporte de señal perfectamente se puede ir reduciendo también se reduce controlando las condiciones ambientales del estudio por ejemplo se ha visto que ciertas condiciones ambientales por ejemplo la temperatura la humedad hacen propensos este movimiento de electrones así bien alocados entonces las condiciones ambientales también influyen en lo que es la generación del ruido electrónico son factores que van a y que van a influir en todo esto no sé si tenemos pregunta con esta partecita no ok listo entonces entonces vean importante aquí muchos electrones sufren el fenómeno físico llamado agitación térmica es esto o sea, agitación térmica son estos electrones que se mueven alocadamente en el circuito que va que sale del receptor de imagen y aquí vamos a poner receptor de imagen receptor de imagen imagen y aquí vamos a poner computadora o sea computadora computadora entonces ese movimiento alocado a los electrones le llamamos agitación térmica y es la razón por la cual al momento de que la computadora lea esa señal eléctrica se mire esa distorsión y esto este movimiento de los cables electrones va a influir ciertas condiciones ambientales vamos a ver condiciones ambientales como les he dicho aquí vamos a poner podemos poner condiciones ambientales condiciones ambientales humedad temperatura ¿saben que otro factor puede afectar bastante esto? irregularidades en el voltaje en el fluido eléctrico del centro irregularidades irregularidades del fluido eléctrico del centro médico aquí me refiero con estas irregularidades por ejemplo si hay caídas de voltaje en el fluido eléctrico eso también va a ser propenso a que se desarrolle ese ruido o sea que se desarrolle este fenómeno de agitación térmica todo eso va a influir y al final esto va a conllevar en ruido de la imagen eso es lo que va a afectar entonces lo dejo aquí vamos a lo siguiente lo autorizan a borrar esto Ingeniero ¿me escuchó? básicamente como en resumen entonces el ruido electrónico se produce simplemente porque los electrones se mueven así como dice usted alocadamente básicamente sí alocadamente el término más apropiado sería bueno aleatoriamente pero no sé como utilizo Ingeniero esto no es nada electrostática sí tiene bastante que ver porque es que como son los electrones son partículas con carga son partículas con carga hay interacción electrostática entre cada uno de ellos entonces el material que usted dice que se puede mejorar para hacerla una conducción donde se disminuye el ruido tiene que ser un antielectroestática algo así sí o sea negativo es verdad o sea primeramente tiene que ser con circuitos con poca resistencia a los electrones para que no se caliente luego tienen que ser circuitos que o sea que permiten el aislamiento de cualquier carga externa o sea son varios factores técnicos son varios factores técnicos que toman en cuenta los diseñadores de equipos para evitar que se provoca demasiado ruido pero como les digo siempre va a estar presente siempre va a estar presente porque este este fenómeno va a ocurrir siempre que haya temperatura porque por eso que le llaman agitación térmica entonces cualquier cosita que le añade temperatura a los electrones cualquier cualquier cosa significativa hace forma forma este movimiento alocado a los electrones o sea este movimiento así aleatorio de los electrones que va a ocasionar esta distorsión al momento de hacer la lectura de esa señal eléctrica entonces sí otra pregunta licenciado esas condiciones ambientales como humedad temperatura esas a través de esas es que los electrones se mueven alocadamente sí por ejemplo si hay demasiada temperatura en el ambiente si por ejemplo la sala del estudio hace demasiado calor eso presenta condiciones propicias para aumentar ese movimiento de los electrones o sea para aumentar ese movimiento de los electrones y que se pueda prestar más ruido en la imagen eso también influye por eso es que uno de los motivos por el cual ustedes van a ver que tenemos aire acondicionado que tenemos un humificador para regular eso entre otros motivos también obviamente para cuidar el control del sobrecalistamiento del tubo revés X son varios motivos pero entre uno de ellos por el cual ustedes van a ver que cuidado muchísimo de que el aire condicionado está a alta temperatura que haya humificador es que haya es que haya un control un control de las regulaciones un control de las condiciones ambientales para evitar de que haya una alteración en el rendimiento del equipo listo otra pregunta el material del receptor también influye el material del receptor si influye ya lo vamos a ver más al latito si influye ya van a ver por qué si influye ok otra pregunta cuando hay demasiado ruido eso implica igual que se tiene que revisar la máquina verdad si si por supuesto por supuesto otra pregunta yo estaba cuando hay cuando el ánodo se recalienta también se produce calor pero es que eso ya eso ya por parte del tubo radio X aquí estamos ahorita con la parte del sector de imagen o sea sí sí o sea cuando hay o sea cuando viene el ánodo y hay demasiado calor en el ánodo o sea se puede retirar el ánodo si hay demasiado calor interno pero eso ya es un problema del tubo radio X sí es un problema del tubo radio X entonces vamos a adelantarnos ahorita y ahora lo que vamos a hacer es esto vamos a introducir un nuevo concepto llamado relación sin ruido este concepto yo sé que les puede parecer algo raro porque es completamente nuevo no es algo que existe en lo que es la imagen en lo que es una refía por ejemplo convencional el ruido ustedes ya están asociados que el ruido puede perfectamente haber una refía convencional pero lo que vamos a ver ahorita es único exclusivamente de un equipo de una imagen digital lo que es la relación la relación sin ruido o SNR más abreviadamente SNR que significa así lo representamos SNR así lo van a estar viendo SNR por eso sigue en inglés Signal Noise Radio o Radio como es Radio o Radio hay alguien que me ayude con esa pronunciación vamos a ver Signal Noise Radio entonces ¿qué significa esto? señal ruido y relación o división entonces eso es lo que indica relación señal ruido así lo vamos a conocer en siglas SNR no importa que estemos no importa que el lugar donde estemos trabajando habremos en español siempre vamos a utilizar SNR entonces ¿qué es el SNR? ¿qué me indica? el SNR describe qué tanto variará la información proveniente del paciente con respecto al estudio es un concepto importante porque indica cuánto terminará siendo visible en una imagen vamos a ver en términos más simples me gusta simplificar las cosas muchísimo más porque este concepto lo saco de libro y entonces el libro puede que tal vez no lo explique de una manera un poquito más más fácil entonces lo vamos a explicar de una manera más fácil como yo le dije en la computadora lo que recibe es señal y es ruido señal información del paciente ruido electrónico o sea lo que va a venir es ruido a la imagen es las dos cosas que recibe al final termina procesando ambas al final termina procesando ambas para formar la imagen pero es lo que recibe recuerden señal y ruido electrónico les había dicho que esta grafiquita verde representa la señal y esta grafiquita roja representa el ruido electrónico entonces lo que indica la relación señal-ruido es en términos súper pero súper simples para que no nos hagamos chivola así como dicen relación señal-ruido señal-ruido indica que tan alta es la señal recuerden que cuando nos referimos señales información del paciente comparada con el ruido electrónico con el ruido electrónico recuerden ruido es eso que tan alta es la señal comparada con el ruido y a quien me refiero que tan alta que tan alta es la señal comparada con el ruido me refiero yo a esta a esta distancia a las gráficas a este piquito la gráfica de la señal y a esta parte de la gráfica del ruido a eso es lo que me refiero con que tan alta es la señal comparada con el ruido electrónico y ahora les voy a explicar más ahora les voy a explicar el ejemplo a qué me refiero concretamente no sé si me autorizan a borrar esto sí sí ok lo borro entonces lo borro vamos a ver les voy a explicar ahora fíjense muy bien que el truco de controlar el ruido en un equipo médico no es tanto de quitar no es tanto de reducir el ruido sino que es más de obtener más información del paciente y es lo que vamos a ver ahorita vean ahora aquí tenemos dos imágenes tenemos exactamente la misma región anatómica pero estamos viendo diferentes ruidos ¿por qué? por la relación señal-ruido ¿qué me indica la relación señal-ruido? ¿qué tan alta es la señal comparado con el ruido? vean aquí aquí tenemos la señal en esta parte de este ejemplo tenemos la señal y tenemos el ruido electrónico vean aquí la diferencia o sea ¿qué tan alta es la señal comparado con el ruido? vean aquí este es el SNR esta partecita es el SNR ahora vean el tipo de imagen que vamos a tener con esta o sea con esta diferencia de señal-ruido vean ahora cuando la señal es más alta comparándola con el ruido ¿logran identificar la altura de la señal? aquí esta señal es más bajita y aquí está más alta ¿logran identificar eso? sí ahora vean qué pasa cuando la señal es más alta comparándola con el ruido electrónico vean que de repente la misma imagen que yo tenía antes ya no sale con tanto ruido ¿por qué? porque es más alta la señal entonces cuando yo quiero regular el ruido en una imagen médica no es tanto un afecto de quitar el ruido sino que es más un hecho de qué tanta información del paciente estoy teniendo yo o sea qué tanta señal información del paciente estoy teniendo yo en comparación con el ruido que siempre tiene el equipo ese es el asunto y ese es el dilema con que trabajamos aquí en una imagen digital o sea qué tanta es la información del paciente comparado con el ruido electrónico que siempre va a ver en el equipo entonces no sé si tenemos en claro esto lo que me interesa es esto que ustedes relacionen esta diferencia entre señal de ruido electrónico y que lo relacionen con el grado de ruido que se va a estar viendo en la imagen eso es lo que me interesa ¿captamos esa parte? sí sí captamos excelente ok bueno si veo veo que todas están presentes eso significa que les gusta el tema eso significa que les gusta el tema o no usted ya pasó lista ingeniero sí José pero lo vamos a anotar al final sí yo entré tarde por venir aquí no pasa nada no hay problema no hay problema entonces ahora lo que vamos a hacer es un análisis de qué factores van a estar afectando el SNR porque como vimos aquí si el SNR es bajo vean ustedes que si el SNR es más bajito o sea la señal no es tan alta comparar con el ruido vamos a tener un mayor ruido pero vean aquí que si el SNR es más alto vamos a tener menos ruido en imagen entonces veamos ahora qué factores van a estar afectando el SNR en equipos de imagen ya creo aquí en esta parte que funcionan con rayos X aquí me refiero con equipos de imagen que funcionan con rayos X por ejemplo una rafilla que ustedes ya están bien asociados una tomografía y yo sé que esto es nuevo pero ya van a ver en su momento que siempre trabajamos con rayos X una furoscopía que van a ver en su momento que siempre trabajamos con rayos X una mamografía siempre trabajamos con rayos X entonces lo que vamos a ver ahorita es una situación que se aplica a todo sistema de imagen donde hay un tubo de rayos X otros equipos imagen por ejemplo la resonancia magnética ultrasonido que no utiliza rayos X eso lo vamos a ver en su momento después qué factores va a afectar el SNR pero ahorita nada más equipos con tubos de rayos X entonces comencemos vamos a ver ahora uno de los primeros factores graves que va a estar afectando el SNR es la cantidad de rayos X que llega al receptor de imagen entonces vamos a anotar aquí y por favor anoten esto y después después lo vas a preguntar esto para que me lo recuerden entonces primer factor primer factor que afecta que afecta el SNR número uno cantidad de rayos X que llega al receptor de imagen y llega al receptor de imagen esto es lo primero que vamos a estar identificando es decir qué tanta cantidad están llegando de rayos X al receptor de imagen y aquí estamos aquí estamos viendo los ejemplos aquí estamos viendo dos ejemplos claros que ven donde podemos ver una gran diferencia de rayos X llegando al receptor de imagen vemos aquí este ejemplo este primer ejemplo tenemos los rayos X tenemos unos cinco rayos X vienen llegando al receptor de imagen y obviamente todos estos rayos X al final lo que terminan es enviando señal eléctrica a la computadora y entonces todo eso se procesa y al final formamos imagen pero vean aquí qué pasa cuando llegan poquitos rayos X cuando llegan poquitos rayos X es poca la información del paciente que tenemos es poca la señal y por tanto no va a ser tan alta la señal comparada con el ruido electrónico no va a ser tan alta por eso que ustedes ven que la señal es bien bajita la señal es bien bajita y eso va a crear una imagen propensa a verse con mucho ruido y qué pasa cuando llegan bastantes rayos X cuando llegan más rayos X cuando llegan más rayos X al receptor de imagen obviamente este receptor de imagen va a enviar la señal eléctrica de todos esos rayos X y más rayos X lo que va a significar es que haya más información del paciente más información atómica del paciente y por tanto tengamos una mayor señal comparándola con el ruido electrónico y eso va a ser de que observemos menos ruido de la imagen no sé si confirman logran ver la diferencia entre el ruido de esta imagen y el ruido de esta imagen si confirmamos si hay mayor ruido en la superior exactamente entonces por eso les digo este es un factor de ver qué tanto varía la relación señal para ver qué tanto ruido vamos a tener finalmente en la imagen vean que mientras más rayos X llegan al receptor de imagen hay más señal y por tanto el ruido visible va a ser menor y vean que poquitos rayos X que llega va a ser menor la señal y por tanto se va a ver una imagen con más ruido es como por ejemplo una persona que no se baña en un día y que para no leer tan mal se tiene que echar perfume entonces si esa persona se echa poco perfume se va a sentir ahí el olorcito feo pero si se echa más perfume ya no se va a sentir tan mal el dolor algo así sucede con los equipos médicos yo sé que parece o sea yo sé que es bien fea la analogía pero algo así sucede con los equipos médicos en los equipos médicos si llegan más rayos X al receptor de imagen esa imagen va a ser propensa a desarrollar menos ruido ¿cantamos esa idea? sí sí le cato pero eso requiere mayor energía supongo ¿verdad? en efecto sí obviamente mayor mayor exposición así le llamamos mayor exposición recuerden que si la exposición aumenta aumentan los rayos X y sí y obviamente más exposición más energía para el tubo de rayos X listo entonces captamos el primer factor y ya para terminar porque ya sé que ya solo faltan dos minutos solo déjenme completar la otra parte vamos a ver lo siguiente tenemos aquí dos receptores de imagen hay una diferencia notable aquí que es cuánta información está utilizando el receptor de imagen de los rayos X entonces les voy a explicar esta parte vean aquí que hay exactamente la misma cantidad de rayos X en ambos están llegando la misma cantidad de rayos X en ambos pero la diferencia es cuánta información está aprovechando cada receptor de imagen de los rayos X que agarra entonces vamos a ver el segundo factor que vamos a considerar aquí segundo factor que afecta el SNR y vamos a poner aquí cuánta información de los rayos X está obteniendo el receptor de imagen este es el segundo factor que vamos a ver aquí cuánta información de los rayos X está obteniendo el receptor de imagen vamos a ver veamos este ejemplo fíjense muy bien aquí este rayo X viene produce luz pero vean qué pasa con esa luz vean que aquí esa luz se dispersa en varias direcciones estas líneas amarillas no sé que también la identifican ahí en su celular la ve bien verdad que aquí se ven un montón de líneas dispersas verdad si se ven en diferentes direcciones exactamente vean aquí que hay líneas amarillas o sea luz que va hacia esta dirección y todas estas líneas amarillas de luz que van hacia estos cuadritos los agarra el receptor de imagen y los manda como señal eléctrica pero qué pasa ustedes pueden ver aquí que hay varios que hay varias líneas de luz o sea que hay varias luz hay varias luz que se dispersa para esta dirección aquí hay luz que se está dispersando aquí en esta dirección en esta dirección en esta dirección ¿cuál es el problema? el problema es que el receptor de imagen no puede obtener esa luz no la puede obtener porque se va a otra dirección o sea se va a otra dirección entonces el receptor de imagen no la puede agarrar para producir la señal importante para formar la imagen ahora vean este otro ejemplo ¿qué pasa aquí? aquí lo que pasa es que vienen los rayos X crean la luz pero vean que ahora la luz ya no se dispersa tanto como aquí o sea que ya no se va en otra dirección sino que aquí la gran mayoría agarra para este sistema fotodiodos para formar la señal o sea para formar o sea para enviar la señal eléctrica que me ocasiona con esto lo que esto significa es que estos puntitos aquí o sea estos estos pequeños rayitos de luz dispersados que ustedes ven aquí que ustedes están viendo aquí esto es señal perdido de información perdida vamos a poner aquí información anatómica perdida información anatómica perdida eso es lo que va a significar eso eso es lo que va a significar que significa que estamos perdiendo información anatómica lo que va a significar es que al fin de cuentas la relación la señal va a ser baja en comparación con el ruido ¿por qué? porque recuerden que la señal es información anatómica y si hay menor información anatómica hay menor señal entonces esto lo que va a ocasionar es que la señal sea baja en comparación con el ruido electrónico y observemos mucho ruido en la imagen ¿qué pasa? aquí aquí no hay pérdida de información anatómica y entonces vamos a cerrar aquí aquí no hay pérdida no hay pérdida de información anatómica eso es lo que sucede aquí entonces si no hay pérdida de información atómica esto significa que va a haber una muy buena señal o una alta una señal alta comparada con el ruido electrónico y aquí lo estamos viendo aquí la señal es alta porque no hay pérdida de información anatómica como si la hay en este ejemplo entonces vamos a tener una mayor señal o sea una señal más alta comparada con el ruido electrónico y a fin de cuentas lo que va a significar es que la imagen no sea propensa a verse mucho ruido listo con esta parte pero creo que parte de esto lo vemos en introducción a la radiología cuando los MAS y los kilovoltios picos tienen mucho que ver en lo que es la velocidad y la cantidad de energía o sea que a mayor velocidad creo que y con la mayor cantidad de energía creo que tiene mayor penetración en lo que es el receptor de imagen sí eso sí eso lo vamos a ver también eso todo eso lo vamos a ver lo vamos a ver mañana entonces miren yo sé que les había comentado hoy en la mañana que solo nos íbamos a reunir hoy y luego el jueves pero no hemos terminado así de feo gesto o sea tan feo gesto de que no hemos terminado este tema y este tema es súper importante súper pero súper importante porque de aquí en adelante nadie más se lo va a enseñar así diciendo de aquí en adelante nadie más se lo va a enseñar porque hasta aquí esto sería prácticamente la última clase que llevarían con un ingeniero entonces las demás clases serían con doctores entonces serían ya aspectos más más clínicos no tanto técnicos del equipo entonces por eso es que es súper importante que veamos esto ahorita entonces vamos a ver nos vemos mañana nuevamente yo sé que es feo estarse reuniendo todos los días yo sé que no son todas las clases donde hacen esto de verdad trato de verdad reducir estas reuniones por teletrabajo pero este tema es súper delicado es súper complejo por eso es que tenemos que reunirnos mañana nuevamente entonces nos volvemos a ver mañana para concluir ya con este tema listos listo buenas noches para todos y por favor apunten esto y mañana lo discutimos nos vemos mañana pasen feliz noche y un provecho buenas noches gracias gracias ingeniero ingeniero si le escucho dígame yo sé que yo tengo el libro de la onceava edición pero yo lo he estado traduciendo al español y yo tengo ya traducido el 95% del libro pero pero el problema es que tengo que irlo revisando juntamente con el que está en inglés porque hay unas fórmulas que que están ahí entonces salen desordenadas entonces tengo que irlas ordenando no no que súper súper buena noticia entonces no sé si quiere que le ayude para si si quiere yo le paso los pdf y usted me va ayudando también si quiere está bien no sé si si me pone al tanto ahí le voy voy a escribir al chat para que me dé su correo ahí se los mando perfecto excelente muy buena noticia gracias gracias listo buenas noches José buenas noches ingeniero